Música Vámonos todos a Mateo capítulo 12 por favor Saquen sus Biblias Mateo 12, si alguien necesita Biblia alcen la mano por favor Alguien, alguien, todos tienen Biblia Alright Hemos estado estudiando el libro de Mateo Capítulo por capítulo, verso por verso Una serie que empezamos que se llama Caminando con Jesús Donde queremos aprender a vivir, amar y adorar el estilo de Jesús ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús era radical? Quiero ver hermanos ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús era radical? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que Jesús no viva con la misma corriente que todos los demás Hay personas que no les gusta, en inglés se dice ruffling feathers No sé cómo se traduce en español Donde no les gusta mover el agua, vamos a decir Todos los peces van de una dirección Se echa el clavado y va de la misma dirección Pero de vez en cuando en nuestra historia sale un pez que va del camino contrario Gandhi, vamos a decir Qué grande ejemplo era Gandhi Todo el mundo quería conquistar con violencia Él conquistó con qué? Con amor y con paz Gandhi iba en el sentido contrario El doctor Martin Luther King Lo mismo Él fue de una dirección completamente diferente Jesús Jesús fue crucificado no porque Los niños que están aquí corriendo por favor Jesús fue crucificado no porque Gracias No porque iba del mismo corriente Sino porque iba de una corriente completamente diferente Si Si alguien puede ayudar por favor el hermano Sería de grande bendición Muchas gracias Se los agradezco Gracias Obviamente queremos mantener las distracciones Lo más bajo que podemos Porque estamos aquí para estudiar la palabra de Dios Si Si una hermana pudiera abrir la guardería por favor Se lo agradecería mucho Gracias Como les decía Jesús era radical Si Bueno bien rápido Solo para preparar el terreno Este La semana pasada Jesús lo vimos básicamente reprendiendo a sus oidores Correcto Y básicamente Él dijo que No importaba Quien era la persona que Dios mandaba Ya que el que no quería escuchar No iba a escuchar Correcto O sea un monje con sus manos así O sea un tatuado con Pelo bien corto Y parecía pocho Si saben de lo que hablo El que no quiere escuchar no va a escuchar No importa quien el Señor mande Correcto lo que dijo Jesús También Jesús dijo Si te sientes cansado Trabajado En otras palabras Hay mucha gente que tristemente Está tratando de alcanzar a Dios Y cada vez que tú tratas de alcanzar a Dios Por medio de la ley ¿Sabes lo que pasa? Sales abofeteado ¿Por qué? Porque la ley te acusa Y por la ley Nadie será justificado Eso Jesús dice Si ya estás cansado Si ya estás trabajado Ven y aprende de mí Y viene una promesa Jesús dijo Que el que Daría Descanso Si ya te alcanzaste De tratar de alcanzar a Dios Por tus propias obras Por las ordenanzas Por las leyes Entonces Ven a mí Dice Jesús Y yo te daré Descanso ¿Y cómo es que podemos descansar en Él? Bueno Por lo que Él hizo por nosotros En la obra que Él hizo por nosotros Correcto Y ese es el mensaje Del Evangelio de Cristo Jesús Ese es el mensaje Que se venía predicando Por los apóstoles Por los discípulos Desde hace dos mil años Ven y reposa En Cristo Descáense en Él Bueno Hoy Jesús Nos va a enseñar a amar De una manera que Posiblemente te dé un shock Al sistema Le dio un shock definitivo A los fariseos De hecho Por lo que Jesús Hace hoy Viene la primera vez Que desean matarlo ¿Por qué? Porque Él ama radicalmente Al estilo de Jesús Vamos a orar Y vamos a ver Lo que el Espíritu Santo Tiene hoy para nosotros ¿Por qué no me acompañan? Por favor Padre venimos a tu presencia Buscando Señor Que Tú nos hables Hoy poderosamente Buscando que tú Nos ministres Espíritu Santo Padre te pedimos Padre Que nadie hoy Este distraído Padre Que todos tengamos Nuestros oídos Y nuestros corazones Abiertos Para escuchar Tu voz Pedimos Señor Que Nos muevas Para que Crezcamos Para que amemos Al estilo de Jesús Te pedimos Que nos bendigas Hoy con tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Su pelo dice Amén Mateo Capítulo 2 El título de hoy Gai se llama Fuera de la caja Fuera de la caja Y la razón Que titulo el mensaje Fuera de la caja Si estás tomando notas Es que porque Tristemente Hay mucha gente Que tiene al Señor Adentro de una caja Y creen que Él solo puede obrar En esa caja Y que de ahí Él no puede salir Si me explico Hay mucha gente Que tiene a Dios En una caja Y dicen De aquí Dios No puede obrar Fuera de esta caja Tiene que obrar En la caja Y solo en la caja Y no puede salir De la caja Bueno Eso no es Dios Porque Él hasta puede hacer Un burro hablar Cuando dicen Amén Y déjame te digo Si eso no es radical Y fuera de la caja Verso 1 Mateo 12 Dice En aquel tiempo Iba Jesús por los sembrados Y subraya En un día de qué De reposo Es clave Subráyalo por favor Y subraya también Sus discípulos Tuvieron qué Tuvieron qué Hambre Jesús iba por los sembrados Un día de reposo Y estaba con sus discípulos Y sus discípulos Tenían hambre Y dice Y comenzaron a arrancar Espigas y a comer Ellos empezaron a arrancar Espigas Verso 2 Dice Jesús Jesús ¿Qué no ves tú Lo que están haciendo Tus discípulos? ¿Qué no sabes tú Lo que ellos están haciendo Va en contra De la ley? ¿Saben lo que se me hizo Más raro a mí Honestamente? Cuando leí este texto Se me hizo bien bien raro Que una bola de fariseos Está siguiendo a Jesús Y a sus discípulos Con una lupa Buscando ver Qué error Y qué pecado Iban a cometer ellos No se te hace interesante Dice que Lo vieron los fariseos Eso me dice a mí Que habían unos fariseos Con una lupa básicamente Inspectores religiosos Hay unos cristianos Que creen que el Señor Los ha llamado A hacer lupas en Cristo Ese no es un don de Dios Cuando dicen amén Ya que al final del día La palabra de Dios dice Que si yo me voy a parar Me voy a parar Delante de mi Señor Y Él solo me va a juzgar a mí Y a ti Y no por mi criterio Sino por tu criterio Y sabes lo que dice La palabra de Dios Que Él te puede hacer parar Cuando dicen amén Están estos inspectores religiosos Con sus lupas Y vienen y dicen a Jesús Jesús, Jesús Mira, mira, mira Aquí tú no ves Mira, yo lo puedo ver Claramente, mira Si quieres te presto mi lupa Tus discípulos Están quebrantando la ley Miren, la nueva traducción viviente Lo traduce así Vienen y le dicen Mira, tus discípulos Violan la ley Al cosechar granos En el día de descanso Así lo traduce La nueva traducción viviente No solo no están haciendo Lo que no es lícito Sino están cosechando Y el texto dice En Mateo 12 Que estaban, ¿qué? Ellos agarrando espigas Arrancando Pero la nueva traducción viviente Lo traduce que el fariseo Viene y dice Están cosechando Cuando solo están arrancando Entonces hacen esto En algo más grande todavía No pueden ellos hacer esto El día de reposo ¿Qué no sabes tú, Jesús? La ley dice que nadie Puede trabajar Pero el problema Es que el fariseo Había instituido leyes Y tradiciones Sobre la ley de Dios Que básicamente decía Que tú no podías hacer nada Pero, pero Y esto es interesante El fariseo Siempre buscó Cómo girar Alrededor de la ley En otras palabras Decían que no podías Tú amarrar una soga A nada Ese día Pero podías tomar El rebozo de tu esposa Y usarlo para amarrar algo Siempre buscaban La manera para Rodear la ley Sobieren Le dicen Están cosechando Como responde Jesús Verso 3 Dice Él les dijo No habéis leído Lo que hizo David Cuando él Y los que con él Estaban tuvieron hambre Cómo entró A la casa de Dios Y comió los panes De la proposición Que no les era lícito Comer Ni a él Ni a los que con él Estaban Sino solamente A los sacerdotes Porque ves El pan de la proposición Le pertenecía Solo al sacerdocio Lo estudiamos ¿Se acuerdan? En Levítico Nadie podía comer De ese pan Pero el rey David Y sus guerreros Un día tuvieron Tanta hambre Y lo único que había Era el pan En la proposición Del tabernáculo Y técnicamente Ellos no estaban Permitidos Por la ley Comer ese pan Solo los sacerdotes Pero el sacerdote Vio que Una necesidad Humana Esto es clave Guys Escuchen Vio una necesidad Humana Y vio Y fue Y les dio Estos panes ¿Por qué? Porque cualquier Necesidad humana Siempre 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 Va a ser Más importante Que observar Un ritual Al ceremonial Verso 5 Jesús les da Otro ejemplo ¿No habéis leído En la ley Como en el día De reposo Los sacerdotes En el templo Profanan El día de reposo Y son sin culpa En otras palabras Vienen estos fariseos Y dicen Jesús Tus discípulos Están allí Cosechando Y no deben De trabajar Y Jesús Les dice Wait Guys Hold on Espérate Un momento ¿A poco No los sacerdotes En el templo Están ofreciendo Doble Sacrificio Porque el día Del sábado De reposo Se hacían Se agregaba Uno más en el día Y uno más en la tarde Y era el día Que la gente Iba al templo A adorar al Señor Y traían sus ofrendas Solo los sacerdotes Realmente estaban Trabajando más El día de reposo Y Jesús Dice Están trabajando Ellos trabajan más En ese día Y no quebrantan la ley Luego el verso 6 Algo radical Pues os digo Que uno mayor Que el templo Está aquí Y subrayen El verso 7 Por favor Porque este verso Es tan importante Pon estrellitas Por favor Espíritu Santo Yo te pido Que le hables A tu pueblo Hoy Les dice Y si supieses Que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Que les dijo Jesús después No condenarais A quien A los Inocentes Wow Si tu Supieras Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Tu no Condenerías A los inocentes Porque el hijo Del hombre Es señor El día de reposo Wow A mi esto Es tan poderoso Voy a tratar De encapsularlo Y que el Espíritu Santo Nos ayude Para agarrarlo Porque yo quiero Que tu lo agarres Porque ves Yo me imagino Que después de que Jesús le dijo Esto a los fariseos Estaban rechinando De enojo Rechinando Ya que el tercer Principio Que Jesús les dio Cuando el les dijo Yo soy mayor Que el templo Significa Que el es mucho Más importante Que el templo mismo Que el edificio Algo que los judíos Y los fariseos Veneraban Yo soy el señor Del día de reposo Y esta es una declaración Que Jesús está haciendo A su diedad Básicamente diciendo Que el es el señor Del día de reposo Y que solo el Y el solo Tenía la autoridad Para saber Si alguien está Quebrantando la ley Escúchame bien Solo Dios Sabe Si alguien está Quebrantando la ley ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús Mira donde El corazón Y a veces A lo mejor Yo puedo ver A ser Raúl Haciendo algo Y yo digo Jesús Raúl está Quebrantando la ley Y el señor Está diciendo No realmente La está cumpliendo Porque él está Cumpliendo la ley Del amor Que sobrepasa Todo Y ahorita Se los voy a explicar Pero Jesús No terminó ahí Cuando les dijo Yo soy el señor Del día de reposo Si nos dijo Algo tan Grande Que no solo Para el fariseo Para la iglesia De hoy Iglesia Escucha Les dijo Vayan Y aprendan Lo que significa Deseo misericordia Y no sacrificio Dice Porque solo así Pueden hacer El juicio correcto Y no condenar A los inocentes Eso es poderoso Porque muchas veces Nosotros En queriendo Quedar bien Con Dios Condenamos Al que realmente Es inocente Y en otras palabras Los culpables Nos hacen nosotros ¿Cuántas veces No has oído tú O visto algo similar Y yo sé que muchos De ustedes Han tenido esta experiencia Que viene alguien A alguna iglesia Con una camisa corta Tatuado No peinado Sucio Apestoso Que quebrantado Y posiblemente Está pasando Una iglesia Y en su mente Él está diciendo Yo ya no quiero vivir Ya perdí esperanza Señor Dame una señal Dame una señal Y de repente Mira ahí hay una iglesia Y dice Voy a entrar Y ver si puedo Encontrar a Dios Pero vienen los miembros De la iglesia Y le dicen Tú no eres bienvenido Aquí porque no tienes Camisa larga Y no tienes corbata Y no estás bañado Y estás apestoso Tristemente Como fariseos Pone las tradiciones Humanas Sobre la verdadera Necesidad Humana ¿Sí me explicó? Y el punto de Jesús Es que la necesidad Humana Siempre siempre Va a tomar precedentes Sobre cualquier tradición Humana O cualquier ley Si quieres cumplir La ley Jesús lo dijo Amarás a tu Dios Y amarás a tu prójimo Y con esto ¿Qué? Cumplimos con toda la ley Amor Dios es amor No lo pierdas Porque ves El fariseo Lo había perdido todo Porque todo empezó Con unos hombres Teniendo ¿Qué? Hambre Todo esto empezó Con unos hombres Los discípulos de Jesús Que tenían Hambre ¿Tú le vas a rehusar Un taco A Raúl Si tiene hambre? Claro que no Si Tony tiene hambre Yo no le voy a rehusar Un taco Pero ves El fariseo Dice Yo no te voy a dejar Que comas un taco Porque haciéndolo Estás quebrando La ley de Dios Y vinieron los discípulos Y estaban pasando Por el campo Y dice que estaban Piscando Y luego lo ponen En su mano Y le hacen así Y se comen La semilla Pero para el fariseo Dicen No está cosechando Hacen las cosas Más grandes Un penal Una locura Dicen Pero en realidad En haciendo esta acusación Estaban perdiendo El punto Estaban perdiendo La naturaleza de Dios El amor de Dios Que había alguien Que tenía una necesidad Alguien que tenía hambre Así como cuando Ese que viene a la iglesia Que está todo despeinado Y sucio Y todo dolorido Y tiene hambre de Dios Y le cierras la puerta Estás tú perdiendo La visión Y el amor de Dios Y no teniendo misericordia Y no teniendo amor Y condenando al inocente Cuando tú eres el culpable Todo porque según tú ¿Quieres quedar bien con Dios? ¿Sí me explico? Ahora se va a poner bueno Yo tengo una manera Diferente a veces de pensar Mi tía una vez me dijo Me aconsejó Y ella está viendo Y ahorita me imagino Se va a poner así Me dijo No le digas a la congregación Que eres loco mi hijo Porque te lo van a creer El pastor nunca debe decir Que es un loco Guys yo tengo una manera Diferente de pensar Loco por Cristo Amén Yo me imagino Porque ahorita se va a poner bueno Que Jesús Vean los fariseos Que están todos enojados Están quebrando la ley Y Jesús les hace así Mira Vamos a buscar Uno de los templos de ellos Y vamos a ver Si los podemos hacer enojar más Es lo que yo creo Honestamente Pasando de ahí Verso 9 dice Vino a la sinagoga ¿De quién? De ellos O Jesús Puso un propósito En su corazón Yo voy a buscar Una sinagoga de ellos Vamos Juan Vamos Pedro Vamos a ver Si los podemos hacer enojar más Pero Con la intención De enseñarles un punto Yo así miro a mi Señor Honestamente Jesús puede ser sarcástico ¿No? ¿A poco no? Dios puede ser sarcástico ¿Sí? Dice que cuando los enemigos De Dios se juntaban Que Dios se reía Desde el trono ¿Verdad? So va Busca una sinagoga De ellos De estos mismos fariseos Religiosos Que están haciendo Esas acusaciones ¿No? Él dice Pedro Vamos a buscar Una sinagoga de ellos Verso 10 dice Y aquí había uno Ahí que tenía Una mano seca Uh Dice Jesús Ahora si se va a poner Bueno Imagínate Si se enojaron Por los que estaban Agarrando espigas So hay uno Que tiene una mano seca Y le preguntan a Jesús Mira la intención De ellos Para poder ¿Qué? Acusarle Y le dicen ¿Es lícito sanar En el día de reposo? No es una pregunta Genuina Mira nomás Lo que le ha pasado Al religioso Mira nomás Lo que le ha pasado Al fariseo Una vez más El fariseo Quería quedar bien Con Dios No lo malentiendas Puede ser Que tú estés aquí Y tú seas un fariseo Vienen y le preguntan Y no de una manera Genuina Y no tomando Interés en el hombre Tomando interés En qué En la ley Y le dicen a Jesús Que si es lícito Sanar a alguien Que tiene una mano Deformada Él les dice Que hombre Habrá de vosotros Que tenga una oveja Y si esta oveja Cae en un hoyo En día de reposo No le vas a echar mano Y levantarla Pues cuánto más Vale un hombre Que una oveja Puedes pensar Lo que está diciendo Jesús Lo que le está diciendo A tus fariseos Guys Agarren la onda Reaccionen ¿Qué onda es contigo? Si se cae tu oveja En un pozo En el día de reposo ¿La vas a dejar ahí Para que muera? ¿O no vas a tú Bajar a sacarla Y rescatarla? Yeah Entonces ¿Cuánto más vale La vida de este hombre? ¿Ves? El fariseo Miraba el milagro Como que Jesús Estuviera trabajando Jesús les dice ¿Cuánto más vale Una vida de un hombre Que una oveja? Por consiguiente Les dice ¿Es lícito qué? Hacer el bien En los días de reposo Aprendan Les dice Jesús Pónganse a empezar Con el corazón Del amor de Dios Y no con tradiciones Y no con ritos legalistas ¿No vale más La vida de un ser humano? Creado en la imagen De Dios Por lo tanto Es bueno Hacer buenas obras Vamos a quitar Esa palabra El día de reposo No vale más La vida de un ser humano Por lo tanto Es bueno Hacer buenas obras Dice Jesús Todo esto va ligado Con lo que Jesús Les dijo anteriormente Vayan y aprendan Lo que significa Misericordia Quiero y no sacrificio Verso 13 Entonces Jesús Le dijo a aquel hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y le fue restaurada Sana Como la otra Y miren el verso 14 Cómo respondió El fariseo Cómo respondió El que según Quería quedar bien Con Dios Cómo respondió El religioso Salido Todos los fariseos Tuvieron consejo Contra Jesús Para qué Destruirle Qué triste es eso Y todo porque El que Sanó A alguien Que tenía Una mano deformada Guau Guau Qué triste No Que estos religiosos No podían ver Fuera de la caja No Dios está en una caja Tiene que obrar En la caja Dios no puede salir Fuera de la caja Qué están diciendo La vida De esas personas No vale nada Pero todo ¿Por qué? Porque no tenían El amor de Dios Hay personas En la iglesia Que tienen años En la iglesia Que no conocen El amor de Dios Todavía O a lo mejor Si lo conocen Pero se han caído En el legalismo Es bien fácil Caer en el legalismo Si o no Raúl Si o no Mónica Es bien fácil Hay que ser honesto A mí me ha pasado Es bien fácil Perder el amor De Dios Y perder la visión De Jesús Y ver al estilo De Jesús Y amar al estilo De Jesús Porque es radical Te va a mandar A lugares A hacer cosas Que otros van a venir A decir No Estás quebrantando La ley Jesús es controversial Vamos a cerrar aquí Pero a mí Jesús Me encanta Porque es controversial Una vez me introducieron En una Me querían introducir Me querían introducir Estaba yo en un retiro De varones Y estaba yo Uno de los oradores Invitados Y vino El que estaba Dando El maestro de ceremonias Viene y me dice Oye Cuando te introduzca Te puedo introducir Como un pastor Controversial Y yo me quedé En la Ya si quieres Pero no lo dejé No le dije que no Sino le gané Y le dije Me quiere introducir Como pastor Controversial Si soy controversial Soy controversial Y nomás lo miro Y le hizo Si soy controversial Para la gloria De Dios Y para guiarnos Más en el amor De Dios Gloria a Dios ¿Cuánto dicen a mí? Algunos de ustedes Lo que les voy a decir Les va a dar un shock Porque es controversial El Señor a mí Me enseñó una lección Esta semana Grande Lo compartí el miércoles Fui invitado A un rosario Y no fui La persona Que me invitó Le puse en el texto Esto no le agrada A Dios De hecho Les voy a ser honestos Yo dije ¿Cómo es que esta persona Se le ocurrió Invitarme? ¿Qué está pensando? Yo soy un pastor ¿Qué locura es esto? Yo dije en mi mente ¿Qué una cosa Tan inmadura Para un cristiano Cristiana Invitarme a mí A un rosario Ay Dios mío Voy a tener que Orar en esta oveja Y yo voy a tener Señor que ministrarles Y buscar los versos Señor Guys Padre Dame los versos Para yo ministrar A esta oveja Que locura Invitarme a mí A un rosario ¿Quién creen Que soy yo? Es verdad Hace años Me han invitado A otros rosarios Y yo no he ido Bueno No, no, no Miento Miento Si fui Pero me salí de ahí Como bala No me sentía a gusto La persona Me mandó un text El siguiente día Me dijo Me gustaría hablar contigo Como amigo Y en mi mente Yo dije Oh no Vamos a hablar Como pastor Y oveja Yo tengo que Pastorear A esta persona Gracias a Dios Fueron varios días Que no hablamos Y empecé A preparar Mi estudio Dios es tan bueno Porque el Señor Siempre te habla Cuando estás en error Aun cuando hablamos Yo le dije A la persona Todavía No, el Señor No me había revelado Lo que me quería revelar Pero empecé A escuchar Porque yo dije Mira La idolatría No es algo Que agrada a Dios ¿Cuántos dicen amén? La idolatría No agrada a Dios Y tú estando ahí Estás dando apoyo Que lo que están haciendo Está bien Cuando no lo ves Es lo que yo dije Te voy a ser honesto La persona me dijo A mí Yo no fui Para rezar Orar A una estatua Fui a apoyar A dos sobrinas Que acaban de perder A su padre Que están adoloridas Y quebrantadas Y necesitan Que yo las abrace Y las apapache Wow Yo a eso fui A traer el amor De Cristo Abrazar A dos personas Que están adoloridas Que acaban de perder A su padre Yo dije Wow Yo no lo vi De esa manera Yo lo vi De que estás Quebrando la ley Estás quebrando la ley Y ahí dice En la Biblia Que no estés conocido No tengas nada Que ver con ellos Porque es que tiene Belial que ir con Con Cristo Y no te estés Juntando Es lo que Yo gritando Estás quebrantando La ley Ella cumpliendo La ley Como En el amor De Dios Amén Ella cumpliendo La ley Dos ¿Quién fue la persona Más madura En Cristo? Ella La oveja La oveja Fue más madura En su fe Que el pastor Hace años En otro rosario La mamá La mamá De alguien Había fallecido ¿Cómo crees tú Cuando tú Cuando tú pierdes un padre Es bien doloroso Y hace como 10 años Y hace como 10 años atrás Y dijo Y dijo Enfrente de todos Ahora Estaba mal Sí Va contra la ley Sí Es un error Absolutamente Pero hay un lugar Y hay un tiempo Para decirlo Y en ese momento No te estoy diciendo eso Obviamente Yo como tú Tengo dificultad Si alguien me invita A otro rosario No sé si vaya todavía Pero si es alguien Que yo amo Y que está quebrantado Y que necesita El amor de Dios ¿Sabes lo que me dijo La persona que fue El rosario? Yo no estaba rezando Orando Estaba yo ahí Solo para apoyar Para amar Y yo fui al fariseo Que gritaba La ley La ley La ley Mientras esa persona Iba y cumplía La verdadera ley Que es el amor de Dios ¿Sí me explico guys? Es lo que Jesús Nos está enseñando aquí Que los fariseos Venían y gritaban No puedes tú ¿Cómo pueden tus discípulos Agarrar esas espigas? Están quebrando la ley Del día de reposo Y Jesús dice ¿No has leído tú La historia de David Y los que Estaban con él Y cómo fueron Al tabernáculo Y cuando no había Nada más de comer Más que el pan De proposición El sacerdote Se los dio ¿Por qué? Porque vio la que Necesidad humana ¿O qué no has visto tú Que los sacerdotes El día del reposo Trabajan el doble? ¿Jesús ¿Es lícito Sanar el día de reposo? Ahí viene Un pobre hombre Claro que es lícito Hacer lo bueno Claro que sí Porque quien de ustedes Si tienen una oveja Y se cae en el pozo No la va a sacar ¿Cuánto no vale más La vida de este hombre? Guys El cumplimiento De la ley Es el amor Cuando dicen amén Jesús no lo dijo Jesús ¿Cuáles son? La ley mayor Amarás a tu Dios Respondió Jesús Con todo tu ser Y la segunda Como la primera Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estas dos leyes Dijo Jesús Giran Las leyes Y los profetas ¿Quieres tú cumplir Con la ley? Amar Al estilo de Jesús Vamos a orar Padre te damos gracias Te bendecimos Señor Te alabamos Y te adoramos Padre yo te doy Gracias por esta hermosa lección Que tú me enseñaste a mí Y me la enseñas a mí Para que tu pueblo Lo pueda recibir Porque no hay coincidencia Es que interesante Que caemos en este capítulo Esta semana Es tu Espíritu Santo Enseñándonos Amar Radicalmente Al estilo de Jesús Padre Esto es Radical Y es difícil Hay veces Pero Señor Yo quiero usar Como ejemplo A esa persona Que todavía sigue Adolorida Porque la cristiana No la apoyó En su tiempo De dolor Si no vino Y la acusó Y le apuntó el dedo Y le dijo Eso está contra la ley Cuando ella tenía Una necesidad Necesitaba que alguien La abrace Señor Y necesitaba que alguien Venga y le diga Va a estar bien Todo va a estar bien Ven Déjame te traigo A mi amigo Jesús Déjame te lo introduzco Déjame te lo presento Él sabe Cómo sanar El corazón Adolorido Él sabe Cómo amarte Y confortarte Ven Déjame te lo enseño Oh Señor Ayúdanos A nosotros A tener Ese mismo Espíritu Que tuviste Tú aquí En la tierra Que miremos Con tu amor Que amemos Que amemos Como tú amaste Y que dejemos De apuntar El dedo Para no ser fariseos Bendícenos Padre Bendice a tu pueblo Te lo pido En nombre Cristo Jesús Súper lo dice Amén Amén Vamos a ponernos De fiel familia Guys Saben que Me dolió Me duele Porque hay alguien Que está enojada Con Cristo Y yo entiendo La intención No culpo A la hermana Que hizo eso ¿Verdad? Lo entendemos La intención Estuvo ahí Pero fue Fue un error Hay veces El Señor Nos va a sacar De la caja El obra De fuera De la caja Ten cuidado Vamos a recibir La bendición De Dios El Señor Te bendiga El Señor Te guarde El Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia El Señor Sobre ti Sonría Y ponga en ti paz Dios me los bendiga Vamos a adorar